Razers para pasear y el AMG al acelerar Por nombre llevo Katia en Sodexir y me verán Hoy puedo darme gustos pues me toco trabajar Y yo no cupe ayuda me lo he sabido ganar Con lentes italianos No soy hombre, soy mujer, tenganlo bien presente Y estoy orgullosa de ser sinalvence En un Mercedes AMG Consuela Rom Aquí andamos en las motos, estamos en California Andamos en las dunas Gracias por estar aquí, vean más que se viene más Si no me conocen, soy Katia Verduzco Suscríbanse, síganme en Instagram como Oficial Katia Y nada ¿Verdad que me lo puedo así se puede? Sí La verga No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí ya vamos a pasar de regreso Vamos a ver si El que viene manejando Lo pasa Pasa o no pasa A ver si aprendió A ver si aprendió A ver si aprendió Pero que le meto la que? La 4L Vamos a ir primero A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Y pasó como si nada Dice que se quiere volver a meter Que porque no quedó a gusto No se crean Que nada El sabe que no ve de dónde está él Como su ángel de la guarda Una estrella en el cielo le trae el recuerdo Acá que el demonio de campaña Brindaremos como lo hubieran querido La vida es para gozarla No se crean Que no se crean La vida es para gozarla La vida es para gozarla La vida es para gozarla Que hay que lo mejor Pues hasta aquí Va a finalizar este video Gracias por estar aquí Recuerden de suscribirse Dejar un like si les gustó Y síganme en mi instagram Estoy como oficial Katia Las dos saludo Un abrazo Te enseñaron a ser humilde y llegarás a cualquier lado Mujer que ya conocen en distintos lugares De pocos amigos porque no hay en quien confiarle He luchado por...